Hola, soy Valentina Tocantino-Pinson, asistente administrativa y community manager en OpenSky Information. En esta ocasión les contaré un poco en qué consiste nuestra solución de tecnología para instituciones educativas, empresas o emprendimiento. Ofrecemos servicios pensados en mejorar el crecimiento digital con el objetivo de incrementar ingresos, visibilidad y posicionamiento. Realizamos sitios web, landing page, aplicaciones móviles con su respectivo diseño responsive. También para aquellas en personas o empresas que desean vender sus productos, desarrollamos e-commerce a la medida. Adicional, integramos sistemas para la optimización de operaciones, sistemas de información para centralizar los procesos. Contamos con desarrolladores y diseñadoras, expertos en el tema. Por eso hoy quiero invitarlos a visitar nuestro sitio web y que conozcan más de nuestra solución. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y en un próximo video les estaré contando sobre nuestra solución de outsourcing de catalogación. ¡Gracias por ver el video! 분�お from accidentally estén sobre Temperal Comité Nois 1017. ¡Gracias por ver el video! Esperame ad volt 소개 cultured 319 na IRS 1017. ¡Gracias por ver el video!